Seguimos bailando, seguimos con el ambiente y esto se llama Marilí Los guerreros de Moisés Morales, de un metepet guerrero en esta noche Lice un disco en Marilí con un beso y con cariño Lice un disco en Marilí con un beso y con cariño Hoy la noticia he recibido, hace pocos días que he fallecido Hoy la noticia he recibido, hace pocos días que he fallecido Como yo era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que sea en el cielo Como yo era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que sea en el cielo Que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Parece, pero si yo le pido, ahora que sea en el cielo Marilyn era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Como yo era su amigo, si soy el verdadero Por eso yo le pido, jorgues en el cielo Como yo era su amigo, si soy el verdadero Por eso yo le pido, jorgues en el cielo Que recoge la alma de un ser que ha fallecido Que la tenga con él, allá en su santo reino Que recoge la alma de un ser que ha fallecido Que la tenga con él, allá en su santo reino Saludamos a los chapines Allá en Nueva Jersey, Nueva York y Conérico Los guerreros de Moisés Morales Soy, es ¡Ahí quedó!